¿Cuántas veces ha sido usted presionado en medio del tráfico por corporaciones de seguridad que no señalan su prioridad con torretas? ¿Ha notado actos irregulares en el tránsito de las mismas? El titular de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, Luis Alfredo Chávez, señaló que los reglamentos establecidos son aplicables para la sociedad en general, entendiendo que en el caso de corporaciones como la Policía Federal, Municipal, Ministerial, entre otras, y los servicios de ambulancias, tienen prioridad en casos de emergencia. Sin embargo, Chávez invitó a la población a realizar las quejas y denuncias correspondientes al 066 por afectaciones y actos irregulares de ambos servicios. Los reglamentos son para que los respete la generalidad de todos los que andamos en vehículos automotores, pero en este caso cuando hay alguna situación de urgencia, ya sea corporaciones de seguridad o bien ambulancias médicas, tienen prioridad estas ante la demás generalidad de automovilistas, por lo que se les recomienda abrir paso, siempre ceñirse al lado derecho al carril derecho para dejarle el paso o la vía libre en el carril de velocidad alta a esas corporaciones de seguridad. Así es, nosotros estamos abiertos para que la realicen directamente al 066 y que sea atendida inmediatamente por nuestra corporación. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.